Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Una vez más estoy aquí para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Con esta alabanza espero que todos estén bien, de salud y que sea de bendición para todos. Por ti seré. Amén. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz de mi sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en tu amor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor en lo que soy. Cuando no hay fe no puede haber milagros, la oscuridad termina con la luz. Cuando caí vencido en el calvario, apareciste al levantarme tú. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en tu dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor en lo que soy. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor en lo que soy. Mi amor de lo que soy, por ti seré mejor en lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en tu dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor en lo que soy. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor en lo que soy. Para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde. Que sea la bendición para todos. Amén. Bye. Adiós.